¡Sau Lushi! Nuevas fotos en su canal de WeChat, en Weibo. ¡Sau Lushi! El brillante momento de baile del 2024. ¡Adelanto! La primera exposición de la nueva canción y baile animada e inteligente, hermosa y estable. Cada movimiento exude en canto. Este 12 de octubre, por la televisión satelital de Peichi. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El sol se funde con el mar, aprovechando el resplandor para reflexionar y caer en la puesta de sol. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La actriz publicó un video de su debut en este programa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.